La reina, ¿por qué tratas de salvar a la reina? Porque es mi chica, es mi chica ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Despierta, wake up, wake up! ¡Despierta, como que es tu día! ¡Es mi chica! ¡Ah, es tu chica! ¡Ey, me engañas! ¡Toma, son iguales! A ver, tú, dime ¿Quieres ir adelante? Si estás listo para hacer la vida de la reina Un paso en frente, si están listos para dar la vida a la reina A ver, gallinas, chéome, dígame, ¿quién? Ha, 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 ha Estás acabado, you are dead Pirates, come on, everybody say Watch that play Todos, everybody say Watch that play I can't hear you, now we're Watch that play Todos Watch that play Everybody Watch that play Hey, hey Watch that play Hey, hey, hey What they're playing Ahí a la pones A ver You are dead Estás acabado Shoot me A la ponte de tres, sale Go to three Hey, where are you going? Pirates Ahí está Everybody, go and get it Agámelos Trae mi pisola A ver, trae, trae mi mi rifle ¿Dónde está mi rifle? ¿Dónde está mi rifle? Ah, 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 ah Marles ¿Dónde estás, chiqui? ¿Dónde estás acá? Hey Mirácas Hey You are dead Estás acabado I can't hear you go anywhere No puede ser de ningún lado Ah, sí Si funcionó ¿Oíste? Ah, ah I'll tell you Every day Chaminada Ya, se fue ¿Sabes qué, mi amor? Volte a todo lo que te dije Hey No creas A ti nunca te mataría de esta manera Nuestro amor es grande You and me together Hasta el final For the rest of the life For the rest of the life We do the sacrifice Hicimos el sacrificio ahora Todo lo que pidas será tuyo Anything you need Just slay me down We can buy a tonsure Podremos comprar un tiempo compartido En las mamas Ay Hey ¿Tú qué haces aquí? What are you doing here? Shut up Hey, yes, me She's mine now You are dead Estás acabado Ay Mujeres Todas iguales Todito Hay que ser pierna De la voz Haga más comida con él You know what, pirates Saben que pinata celebrar Let's pray Everybody makes a night Oh, son brito Y ¡Gracias!